Este sector es auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor. Hola, en este tiempo de pandemia hay muchas cosas que puedes hacer para protegerte y proteger a los demás del coronavirus. Mientras trabajas, ya sea desde el puesto habitual de trabajo o haciéndolo desde casa, presta atención a las medidas de distanciamiento emitidas en el lugar donde te encuentras o busca información en fuentes fiables como la OMS o la Autoridad Sanitaria Local. Quédate en casa y evita el contacto con las demás personas si no te sientes bien o si sufres de un resfriado leve. Si te encuentras bien y puedes ir a trabajar, evita el transporte público para así reducir el riesgo de contraer el virus. Y recuerda, para fortalecer el sistema inmunológico, Tony Covita, con la fórmula más completa y equilibrada, contiene aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A, B, C y D. Tony Covita, te da fuerza y vigor. Para más información, recuerda que estamos en contacto por mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor. Tony Covita, te da fuerza y vigor.